Los Dreamers amanecieron celebrando y no es para menos. En Nueva York, luego de vivir un año bajo mucha incertidumbre, repleto de malas noticias, Antonio Alarcón recibió con júbilo el fallo del juez federal William Aslup, quien bloqueó temporalmente la decisión de Donald Trump de cancelar DACA. Obviamente fue algo como esperanzador, pero obviamente sabemos que esto va a ser una lucha constante hasta llegar a la Corte Suprema. Isaac Montiel también siente alivio tras la orden del juez del distrito en la ciudad de San Francisco, que básicamente permitirá que el programa de acción diferida se mantenga bajo los mismos términos antes de que fuera anulado. Fue algo sorpresivo, algo que no se estaba esperando realmente, pero en cierta manera son buenas noticias, porque eso da a demostrar que dentro de la Suprema Corte hay apoyo y les importa la situación que está pasando. Durante cinco años DACA han parado de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados que como Antonio y Isaac fueron traídos por sus padres cuando eran niños. Han estudiado, trabajan y no conocen otra nación más que esta. En California la alegría también es similar. Desde ahí los Dreamers han hecho campañas agresivas que buscan que el programa no se detenga. Gracias a esto todavía hay una esperanza y pueda quedarme con el Dreamer, con mi permiso de trabajar. Y en Texas los beneficiados de DACA aseguran que los jóvenes inmigrantes son una pieza clave para el futuro del país. Lo que queremos es que pasen un Dreamer más sólido, un Dreamer que nos dé el camino hacia la ciudadanía. El fallo del juez sólo beneficia a quienes ya estaban inscritos en el programa y perdieron su estatus como consecuencia de la orden ejecutiva de Trump y no a nuevos solicitantes. Es importante recalcar que la orden del juez no impida a las autoridades de inmigración deportar a aquellos Dreamers que representen una amenaza para la seguridad nacional. Por su parte la Casa Blanca anunció que apelará esta decisión a través del Departamento de Justicia que prometió seguir defendiendo con firmeza su posición para acabar con DACA. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.